El presidente aprovecha la cumbre hispano-NSA para frenar expectativas. Cambiará solo a Darius y Maroto. Y lo hará después de la moción de censura que arranca el martes próximo. Se acabaron rumores y especulaciones. Pese a las presiones externas e internas, Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que la crisis de gobierno será después de la moción de censura que ha presentado Vox contra su Ejecutivo, y que se debatirá los días 21 y 22 de marzo en el Parlamento. Además, ha señalado que se limitará a la salida de las dos ministras candidatas en las municipales. Así lo ha confirmado el presidente durante la rueda de prensa conjunta que ha celebrado en Lanzarote con el primer ministro portugués, Antonio Costa, tras la 34 cumbre hispano-LUSA. Al ser preguntado si iba a acudir a la moción de censura con la actual composición de gobierno, Sánchez ha respondido, ya le desveló que la crisis de gobierno será después de la moción de censura, no será antes y se circunscribirá a las dos ministras. Se refería a la titular de Industria, Reyes Maroto, que encabeza la lista al Ayuntamiento de Madrid y a la ministra de Sanidad, Carolina Darias que opta a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Según Sánchez han hecho ambas un trabajo extraordinario, y las va a echar de menos en lo personal y en lo político, pero admite que ahora tienen cometidos importantes por lo que les ha deseado toda la suerte del mundo.